Cumbia sabrosa Adicto a tu piel Adicto a tu piel Adicto a tu piel Cumbia no va Hey, qué chévere, qué chévere Wow, 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 wow Un éxito Yeah, yeah, yeah Esa es Juárez Fantasma Vamos a ir Esta noche Son hileros en movimiento TV Sé que quieras tú Chucate Hasta el amanecer El famoso Chicho Pega al K77 ¿A dónde está? El famoso Pachón Yo loco de tu amor Soy parte de ese El famoso Chicho Pega al K77 Adicto a tu piel Adicto a tu piel Adicto a tu piel Adicto a tu piel Vamos a gozar Adicto a tu piel Vamos a gozar Adicto a tu piel Adicto a tu piel El patita Vicky, 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 Renato Maldolito, Güero, Tacho El famoso Pachón siempre contigo Oh, 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 oh Yo estaré hasta el amanecer Adicto de tu piel y un loco de tu amor Soy parte de tu ser Adicto a tu piel Adicto a tu piel Adicto a tu piel Ya casi viene Chuchito a ver el look que está Esta noche Adicto a tu piel Adicto a tu piel De la música de mi acta Si señor Siempre de lo que eres La niña que me maneja su antojo Soy un adicto de ti, de su piel de ser De la música de mi acta Adicto a tu piel Adicto a tu piel Adicto a tu piel Pero eres loca Esa noche Ponga la banda Ya se va Saposo Saposo Eeeh Y se Se va Ya se va la cumbia Hoy O sea Y ya no va Para Isaac Cota Cota ¡Gracias!